Un alto número de personas que son diagnosticadas con dengue acuden a médicos particulares, casos que no son reportados a la Secretaría de Salud. Médicos que pidieron el anonimato han señalado que no tienen ningún número telefónico a donde reportar los casos de dengue confirmados con los estudios respectivos. Al respecto, la doctora Daniela Según, síndica electa de Valle de Banderas, comentó lo siguiente, escuchémoslo. Definitivamente como médico es un tema que preocupa y ocupa, sin embargo ya se están tomando las medidas necesarias. El día de ayer se inició con la fumigación aérea, el día de hoy estuvieron ya las termonebulizadoras funcionando. Estuve en Valle, en el municipio de Ferrería de Salud, ahí en Valle, en el área municipal, y pues estaba ya trabajando para dar inicio. En los próximos días también tomaremos esfuerzos, estaremos trabajando en conjunto con Saludidad para poder atender por todos lados el tema del dengue. Aquí algo bien importante es concientizar a la ciudadanía. La doctora Daniela Según dijo que este es un asunto que compete a todos, por más que se fumiguen si la ciudadanía no participa, evitando los cacharros con agua, la proliferación del mosquito seguirá, advirtió. Me estaban comentando de un caso, pues obviamente ahorita hay un subdiagnóstico importante, la gente empieza con fiebre, muchos no acuden al doctor, se automedican, y bueno, nos damos cuenta cuando ya suceden las cosas. Entonces, es que me importa también esa parte de que no se automediquen, que acudan al doctor para que sea un diagnóstico certero y oportuno. Se le preguntó sobre los casos que diagnostican los médicos particulares y no son reportados a la Secretaría de Salud. La doctora Según nos respondió lo siguiente, escuchemos. Hay un proceso en el cual deben de reportar también los médicos particulares a salubridad los casos presentados. Sin embargo, pues bueno, ahí sí se depende de la voluntad del médico de hacer estos reportes. Sí hay muchos casos que no están reportados y subdiagnosticados, entonces el número exacto de casos no lo tenemos. Para Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44 Televisión, Javier Santos.